Luego de que el Comité Olímpico Guatemalteco, a cargo de Jorge Rodas, derogara los códigos de ética y electoral, el Comité Olímpico Internacional podría tomar acciones drásticas para el país, en un caso extremo una expulsión definitiva en las participaciones a eventos olímpicos. Esta medida surge principalmente porque el COI no reconoce las garantías que fueron suprimidas en la derogación del acuerdo mencionado, ya que se estaría vulnerando y degradando aspectos olímpicos. Quien ahora entra a escena en esta situación es la Corte de Constitucionalidad, ya que en los próximos días deberá resolver a favor o en contra una acción legal interpuesta por el Tribunal del Deporte Federado, quien busca que la suspensión actual olímpica de Guatemala quede derogada.